Ese era más largo, ¿no? No, apenas va a durar el tema No, en esa Ahora sí, ahora sí Ahora sí que sí Ahora 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 sí Es que allá era la canción muy, muy, muy larga Bueno, la cámara, la cámara, ya, por loco, ya, ya, ya Ya, 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 ya Quique, quique, dame un cigarro